Todo empezó tan bonito. Pero a veces siento que me controla, en algunas ocasiones da comentarios que me lastiman. Pero no importa, lo quiero y sé que lo hace sin querer porque me ama. Según el INEI, en el año 2020, el 61% de las mujeres mayores de 15 años sufrieron algún tipo de violencia, siendo la violencia psicológica la más frecuente. Además, entre enero y agosto de 2021, se registraron 50.479 casos de violencia psicológica en el Perú. En una encuesta realizada por el MIP en el 2020, el 81% de las mujeres que habían sufrido violencia psicológica reportaron síntomas de ansiedad, depresión o trastorno de sueño. La forma de violencia destaca la violencia psicológica o verbal, que es la agresión a través de palabras, calumnias, gritos, insultos, humillaciones, amenazas y otras acciones para minar su autoestima. Es la primera vez que me levanta la mano. Pero ya lo perdoné, me dijo que no lo volvería a hacer y yo le creo. En el 2021, el INE informó que el 54.9% de las mujeres de 15 a 49 años de edad fueron víctimas de violencia familiar alguna vez en su vida. Madre de Dios reportó mayor proporción de mujeres víctimas de violencia familiar. Además, 60 de cada 100 mujeres sin nivel educativo fueron víctimas de violencia alguna vez por parte del esposo o compañero. Sumando que el 42.9% de las mujeres maltratadas físicamente no buscaron ayuda porque no lo consideraron necesario. Ya no puedo más, necesito ayuda, me pego una vez más y me estoy volviendo loca. Entre los primeros seis meses del 2022, se registraron 70.000 casos de violencia contra la mujer. Más de 12.000 mujeres fueron víctimas de agresión sexual. Tan solo Lima concentra el 26% de casos seguidos de Arequipa, Cusco, Piura, Ancash y La Libertad. Además, durante el 2022, se advirtió a ocurrencia de 137 feminicidios. De esta cifra, en 22 casos, las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas. Muchas víctimas no acceden a la justicia debido a que existen irregularidades cuando alguien procede a denunciar una agresión. ¡Ayúdame, por favor, me va a matar! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor!